Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Seguramente ya lo sepas, pero es que a día de hoy todo es mucho más caro Teléfonos móviles, tablets, ordenadores, videoconsolas Y digamos que hay cierta explicación, ¿no? Porque, oye, nos hemos encontrado una escasez a nivel global de microchips O también nos hemos encontrado ciertos conflictos internacionales Que han impactado en el precio de fabricación Ahora, la parte que a lo mejor no se entiende tanto Es cuando las diferentes empresas deciden subir los precios de sus servicios Es decir, suscripciones que seguramente tú tengas contratadas Y que no sepas que van a cambiar sus precios de aquí a corto plazo Todo esto es lo que te voy a contar en el vídeo de hoy Así que vamos a meter la intro y arrancamos Y es que hace un par de meses ya os hice un vídeo en el que os contaba Cómo iban a cambiar los precios de las principales plataformas de streaming En este caso Netflix, Prime Video, Disney+, entre muchas otras Y el cual obviamente os recomiendo Y oye, si no lo habéis visto, que sepáis que os voy a dejar como siempre Enlace de aquí abajo en la descripción Pero en este vídeo quiero repasar otro tipo de servicios, ¿vale? Servicios que seguramente tú también tengas contratados Y que en este caso afectan a empresas como podrían ser Google, Apple, Microsoft o incluso Spotify Y ya te digo que yo personalmente, pues oye, creo que el panorama no pinta nada bien Pero bueno, todo eso lo hablamos al final del vídeo Y vamos a empezar ya con los primeros cambios En este caso quiero empezar con YouTube Premium El servicio de Google que no solamente te da acceso a una plataforma sin anuncios para todo el tema de los vídeos Sino también al catálogo completo de YouTube Music Y aquí os comentaré que nos podemos encontrar diferentes funciones en función de cada uno de los países afectados Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos Nos vamos a encontrar que el plan familiar va a pasar de 17,99 dólares al mes a 22,99 dólares Ahora hay otros países, como podría ser el caso de Argentina En los cuales van a subir los precios tanto de los planes individuales como de los planes familiares Pasaríamos en este caso de 119 pesos argentinos al mes a 389 pesos Es decir, estaríamos triplicando el precio de la cuota individual En el caso del plan familiar nos vamos a encontrar una situación bastante parecida Pasando de 179 pesos a 699 pesos al mes Ya te digo que también hay otros países en los que solamente va a subir el precio de la cuota individual Como podría ser el caso de Turquía Y es cierto que para ser justos, esta subida de precios por ahora está muy localizada Pero te repito, por ahora, es decir, yo viviendo en España Lo que tengo es miedo de que esta subida de precios también termine por llegar aquí Ahora, dentro de lo que es toda esta situación Yo por lo menos guardo un poco de esperanza Porque quiero pensar que esta subida de precios Va a venir acompañada con el lanzamiento total y definitivo de YouTube Premium Lite Ya sabes, una versión algo más económica Pero que en este caso va a renunciar al catálogo de música de YouTube Music Ahora, como suele ser habitual, cuando uno de estos gigantes hace un pequeño cambio Lo que nos encontramos es que el resto de las empresas Pues suelen seguir el mismo camino Y eso es precisamente lo que va a hacer Apple Y os diré que en este caso en concreto Pues Apple se ha calentado Y va a subir los precios de prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar Suscripciones, aplicaciones, servicios de suscripción dentro de aplicaciones Bueno, una auténtica locura que tenemos que ir parte por parte Por un lado, en Estados Unidos nos vamos a encontrar que el precio de todas sus suscripciones Va a subir Y cuando te digo todas sus suscripciones Me refiero a Apple Music, me refiero a TV Plus Y en este caso también a Apple One Que es un servicio que aglomera varios servicios a su vez Ya te digo que aquí hay diferentes ejemplos y diferentes casos Por ejemplo, Apple Music individual va a pasar de 9,99 dólares al mes A 10,99 dólares al mes O el caso de TV Plus que costaba solamente 4,99 dólares Va a pasar a costar 6,99 dólares al mes Y seguramente muchos de los que me estáis viendo pensaréis Menos mal que no vivo en Estados Unidos Bueno, pues ya os digo que no os preocupéis Porque Apple tiene para todos Les da igual que vivas en Europa Que vivas en América En América del Sur Porque van a subir los precios también del App Store Y es que aquí nos vamos a encontrar que por ejemplo El tier más básico de aplicaciones Que hasta ahora costaba 99 céntimos Va a pasar a costar 1,19 céntimos Y todo esto pues va a llegar hasta un máximo de 999 euros Que va a haberse incrementado hasta 1,199 euros Es decir, un incremento del 20% de todos los precios del App Store Y como te comentaba Pues esta subida de precios No va a afectar únicamente a los países que usen el euro Sino que también nos vamos a encontrar Que en Chile, en Egipto, en Japón Entre muchos otros Nos vamos a encontrar incrementos de precios similares Yo sé que con lo que llevamos de vídeo Pues la cosa no pinta nada bien Porque ya hemos hablado de dos grandes empresas Que van a subir los precios de sus diferentes servicios Y a lo mejor lo que estás pensando es Mira, me quito de YouTube Premium Me quito de Apple Music y TV Plus Y en este caso me voy a Spotify Porque quiero tener una alternativa que sea más económica Bueno, pues te adelanto que en Spotify También nos vamos a encontrar seguramente Un incremento de precios de cara a 2023 Y es que si bien es cierto que hasta ahora Pues no hay una confirmación 100% oficial Al CEO de Spotify le han preguntado Que le ha parecido pues esa subida de precios Que te he contado anteriormente Y la respuesta de este ha sido la siguiente Es una de esas cosas que nos gustaría hacer Obviamente refiriéndose a la subida de precios Y es algo que discutiremos con nuestros socios del sello Me siento bien con el próximo año Y lo que significa este sobre los precios de nuestro servicio Esto traducido y aterrizado para el resto de los mortales Viene a decir que ven que en este caso La subida de precios de YouTube Music y de Apple Music Les da cierto margen de mano y obra Que seguramente de aquí a un par de meses También va a aplicar a sus diferentes servicios Y es que si pensabas que con todo lo que te he contado La cosa no podía ser peor Te diré que te equivocas Porque es que parece ser Que Microsoft va a aplicar la misma estrategia Tanto a sus consolas como a sus servicios Y esto pues es un detalle súper importante Porque ya hemos encontrado en la industria de los videojuegos Ciertos ejemplos Ejemplos como podría ser el de Sony Que ha subido el precio de sus consolas Pues bien, parece ser que Microsoft va a hacer lo mismo Pero en este caso no solamente con sus consolas Sino también con Game Pass Y es que en una charla con Phil Spencer En la cual se tocaron varios temas Hizo el siguiente comentario Creo que en algún momento tendremos que subir los precios De ciertas cosas Pero de cara a estas navidades Pensamos que era importante mantener los precios Es decir, que por lo menos de cara a la navidad Estamos a salvo Ahora viene la segunda parte Que es donde la cosa se puede torcer bastante Hemos mantenido el precio de nuestra consola Hemos mantenido el precio de los juegos Y de nuestra suscripción No creo que podamos hacerlo siempre Creo que en algún momento Tendremos que subir algunos precios en ciertas cosas Y esto pues yo por lo menos tal y como lo entiendo Es que nos vamos a encontrar una subida de precios Que no solamente va a afectar Pues ya te digo que a sus consolas Sino que también a todos los servicios y los juegos Que estén disponibles en formato digital Y es que parece ser que esta subida de precios Que empezó con todos los servicios en streaming Está llegando poco a poco a otro tipo de servicios En este vídeo en concreto hemos visto casos Como podría ser todo el tema de la música en streaming Pero es que la cosa no se está quedando ahí Es decir, que nos lo estamos encontrando pues En suscripciones a juegos A servicios en la nube Y también en este caso incluso a hardware Y otro tipo de dispositivos Ya te digo que yo personalmente Creo que el panorama no pinta nada bien Y además de hecho creo que es una estrategia Que es errónea por parte de las empresas Es decir, si todas las empresas se dedican A subir los precios Lo que creo que va a pasar es que los usuarios Se van a volver aún más selectivos Y en lugar de tener contratados varios servicios Para diferentes usos Pues por ejemplo Uno para las series y películas Otro para la música Otro para almacenamiento en la nube Otro para juegos Pues lo que voy a tener que hacer Yo por lo menos a nivel usuario Es empezar a renunciar a algunos de ellos Y simplemente quedarme con aquellos Que resulten fundamentales Y ojo que con todo esto No te quiero decir Que no pueda haber una justificación detrás ¿No? Pues oye Por ejemplo Que mantener sus servidores Es mucho más caro ahora Que hace dos años Porque el precio de los suministros También ha subido Pero el problema de toda esta historia Es que finalmente El que termina pagando Todos estos incrementos Es el usuario Es decir, tanto tú como yo Y por lo menos Como te comentaba antes Yo tengo la sensación De que es algo insostenible Ahora lo que quiero saber Es que opinas tú De toda esta historia Si realmente estamos llegando A un punto donde la burbuja Va a explotar O por el contrario Crees que siguen teniendo Cierto margen Para seguir subiendo precios Y en este caso Que tú lo sigas pagando Ya sabes que sea cual sea Tu opinión Como siempre me lo puedes dejar Allá abajo en los comentarios O también en las redes sociales Con esto damos por terminado El vídeo de hoy Que te diré que me voy Enfadado a casa Porque es que ya se me ha quedado Mal cuerpo de toda esta situación Pero ahora Lo que sí que te quiero decir Es lo de todos los días Que espero que te haya gustado el vídeo Pero sobre todo Que te haya resultado útil Y que oye No te olvides Que nos vemos en el próximo Como siempre Así que ya sabes No te lo pierdas No te olvides No te olvides No te olvides